Consuelo Duval habló por primera vez del robo de medio millón de pesos, joyas y objetos de valor que sufrió en su residencia, donde su empleada doméstica fue señalada como cómplice del delito. No, 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 tampoco, que la ley haga su trabajo, yo no vengo a cobrar venganza de ningún tipo, ella tendrá sus razones, yo estoy aprendiendo mi lección y mi lección es, no se utiliza como carta de recomendación a una mujer que tenga un hijo, o sea, yo con eso dije, ay bueno, pues ya tiene un hijo, pues sí, estudia también que no tenga antecedentes penales, que tenga una familia. ¿Y los tenía Consuelo? Creo que sí, creo que sí. ¿También por robo o algunas otras? Pues no, no sabría decirte, te digo, todo está, pero parece que hay antecedentes penales y a mí me da coraje eso, porque digo, ¿por qué no tuviste el cuidado, Consuelo?